Me llamo Miguel, tengo 15 años, vengo de Málaga y vengo a tocar el violín. Mi madre Soprano tiene una compañía de teatro, de zarzuela, y ahí estaban los violines. Entonces imagino que me llamaría la atención en su momento y desde ese entonces empecé a interesarme por todo este mundo. También desde muy pequeñito empecé a jugar al tenis. Con dos años, tres, ya tenía una raqueta y un violín. Las dos carreras son tan exigentes y hay que estar al 100%, pues ya uno tenía que decidir y me decanté por el mundo de la música. Cuando estoy tocando yo siento que me voy a mi mundo, o sea, no me entero de nada de lo que ocurre en el exterior y disfruto mucho. Miguel es una persona muy sensible y yo pienso que cuando el jurado lo escuche le va a llegar. Tengo ganas de salir al escenario, pasármelo bien y pues nada, con Jesús en el jurado, pues muy contento. Y aunque sea muy exigente, yo creo que doy la talla.